Las vacaciones de Semana Santa dejan en la provincia de Guadalajara un aumento de visitantes. El Castillo de Torija, centro de interpretación turística, ha experimentado un significativo aumento de viajeros. 1.183 personas se habrían pasado en estos días festivos por el centro y el Museo del Viaje a la Alcarria. La cifra supone un incremento del 13,42% respecto a la Semana Santa de 2017, cuando se registraron 1.043 visitantes. Una fecha que coincide con los datos del primer trimestre, 4.049 visitantes que se traducen en un ascenso del 2,61% en relación al mismo periodo de 2017. Datos que para la Diputación Provincial significan una continuación en la tendencia ascendente en cifras de visitantes. Donde también se estarían registrando datos positivos de visitas sería en la posada del Cordón de Atienza, centro de la cultura tradicional que estos días han visitado 863 personas, siendo el día más visitado el domingo con una afluencia de público de hasta 323 personas.